Fue, mime, bienfue, la gente es una lenta en los ojos, la compresión oscura a tu topo, por la que te has llevado de querer. Fue, mime, bienfue, la gente es una lenta en los ojos, 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 la gente es ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿No sabe que la vida sería? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿La cosa antes de que me hayas olvidado? Que siquiera ahora me has dejado ¿Quién fue? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!